Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A la nueva Jerusalén A gozar allá con mi Jesús Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A gozar allá con mi Jesús Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A gozar allá con mi Jesús Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De este fuego tan glorioso Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De este fuego tan glorioso Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Envía tu poder Pentecostés 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 Queremos más poder, queremos más poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. No es con espada, ni es con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni es con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá. Más con su santo espíritu. Música Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Este es el Cristo que yo predico, Jesús, yo te amo a ti. Y no me canso de predicar, sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, 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 mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará.